En el anfiteatro Simón Bolívar del antiguo colegio de San Ildefonso, se llevó a cabo la conferencia de prensa para presentar la magna exposición Vaticano de San Pedro a Francisco. La titular de la Secretaría de Cultura María Cristina García Cepeda anunció que la muestra estará integrada por más de 180 piezas provenientes de las colecciones vaticanas y nacionales de artistas como Guido Reni, huercino Rafael Sancio, entre otros. Por su parte, Antonio Berumen, asesor general de la muestra, explicó a los medios que traer esta exposición a México es el resultado de cerca de cuatro años de trabajo. La muestra a su vez conmemora 25 años del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre el gobierno de México y la Santa Sede. La museografía de la exposición se desarrollará en un total de nueve salas con más de 1.650 metros cuadrados de exhibición. La exposición estará abierta al público del 20 de junio al 28 de octubre del 2018 y el acceso será gratuito. El público solo deberá registrarse en la plataforma www.sanpedroafrancisco.com que estará disponible a partir del día 25 de mayo. Con información de Manuel Bello e imágenes de Rodrigo Colín, Notimex. Música Gracias por ver el video.